Presentado por Vida Café, el café de tu vida. Amigos de Triple R, paisanos de Chicago y Los Ángeles que nos ven, nos escuchan, nos siguen a través de las redes sociales y de la radio pública. Nos acompaña el diputado federal, ex-rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Alfredo Femat Bañuelos. Bienvenido, diputado. Al contrario, mil gracias por la invitación, será un honor y un gusto siempre estar en tu programa donde nos ven tantos mexicanos dentro del país y fuera del país. Pues lo que necesitamos que nos explique es cómo nos fue en el presupuesto, porque unos dicen que nos fue de la fregada, que nos quitaron 3x1, nos quitaron el Fondo Minero, nos quitaron en el Fortaseg. Y vi que usted subió que vamos a recibir 48 mil millones de pesos. Sí. O sea, es muy sencillo. Hay veces que se generan polémicas innecesarias. Yo entiendo pues las posturas políticas. Hay quienes estamos a favor de la cuarta transformación. Hay quienes estamos empujando junto con el presidente la transformación. Y hay quienes en un derecho legítimo, desde su concepción, hacen todo lo contrario. Eso es normal en la política. Yo lo único que hice, y eso puede hacer cualquiera, fue agarrar la ley de egresos del presupuesto para el 2022 y bajamos todos los rubros donde le va a llegar dinero federal a Zacatecas. Todos los rubros. Y hice un concentrado para este año 2021 y un concentrado para el 2022. ¿Cuánto le va a llegar a Zacatecas en el ramo 25, en el ramo 28, en el ramo 33? ¿Cuánto le llegó en el 21? ¿Cuánto le va a llegar en el 22? Hice un vaciado. ¿Cuánto le llegó a la universidad en el 21? ¿Cuánto le va a llegar en el 22? ¿Cuánto le va a llegar a Zacatecas por recursos a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad? Bajé todos los rubros, todos los recursos federales que le van a llegar a Zacatecas. Y veo que en el 2021, sin contar, ojo, sin contar los recursos de la Secretaría del Bienestar, en el 2021 por todos los conceptos, excepto la Secretaría del Bienestar, le llegaron a Zacatecas un poquito más de 41 mil millones de pesos. Para el 2022, sin contar lo del bienestar, le van a llegar arriba de 44 mil 800 millones. Si ya sumo para el 2022 los 3 mil 547 millones de la Secretaría del Bienestar, se basta 48 mil 400 millones. El día de ayer incluso hicimos el concentrado para todos los estados de la República Mexicana, ¿cómo les fue? Y entonces tenemos que a Zacatecas le está llegando en todos los recursos federales un crecimiento del 5.4. Ahora, la pregunta es, ¿todos esos recursos los va a manejar el gobierno del estado? No, no. Todas las dependencias federales que tienen aquí una sede son recursos para Zacatecas. ¿El gobierno federal manejará de estos 48 mil millones? Cerca de 17 mil. De 17 mil. A Zacatecas le van a andar llegando, para el presupuesto de Zacatecas, no, arriba de 30 mil. Simplemente del ramo 28 y 33 es arriba de 27 mil. Este año llegó 30 mil millones. Un poquito más. Este año llegaron cerca de 30 mil. Y para el 2022, en los rubros que maneja el gobierno del estado, a través del congreso que va a tener que aprobar, van a andar arriba de treinta y tantos mil. ¿Y dónde está ese dinero? O sea, llegaron aquí cuarenta y tantos mil millones. Cuarenta y tantos mil millones. Este año. Más lo de la Secretaría del Bienestar, que vienen siendo como cuarenta y cuatro mil, contra cuarenta y ocho mil cuatrocientos que van a llegar ahora. ¿Y dónde está ese dinero? Una parte lo maneja el gobierno del estado. Sí, pero lo que lo que llegó este año y que manejó gobierno del estado, conté yo hasta septiembre, ¿dónde está el dinero? Esa es una pregunta que le tendrían que hacer. No hay carreteras, no hay programas para el campo, no hubo tres por uno. El tres por uno, ojo, desde el 2021 ya no salió. Algunos diputados, no solamente yo. Hay deudas, los municipios están quebrados, el ISTESAC está quebrado, las universidades, los tecnológicos, a todo mundo el gobierno le debe dinero. ¿Dónde están los cuarenta y tantos mil millones? Esa es una pregunta que yo no te pudiera contestar, porque no está en mi campo, ¿verdad? Yo soy parte del poder legislativo, a nosotros nos toca aprobar la ley de egresos, que es solamente facultad de los diputados, la de ingresos es bicameral, senado y diputados. Pero te digo... Pero también como diputados aprueban el presupuesto, los dineros. El presupuesto, los dineros. Y la auditoría superior del estado tiene que fiscalizar lo local. Pero yo te digo, por este tema, que yo en lo personal te digo, no le veo incluso mayor tema. O sea, tampoco es para aventar las campanas al vuelo, porque por lo menos ahorita el piso, para el año que entra, son cuarenta y ocho mil cuatrocientos millones. Pero ojo, está pendiente lo de la carretera Ojo Caliente, Aguascalientes, que en este caso... Que no trae dinero. No está todavía el dinero, aunque hay un acuerdo ahí de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que comentaron que como ya era un compromiso del presidente, eso va a continuar. Se habla de trescientos millones de pesos. La de Tepetongo, Tlaltenango, se habla de ciento cincuenta millones, que no viene en el presupuesto. Pero esos, yo digo que hay que ir por ellos. El tema del fone, de la nómina, que hay que federalizarla, porque es un boquete de dos mil ochocientos millones. Que trae quinientos millones menos. De esos mil doscientos millones extraordinarios que le dieron. Porque el gobierno federal lo que hizo es que en tanto van gradualmente, federalizando la nómina, le había dado a Zacatecas un apoyo de mil doscientos millones extraordinario. Se dice extraordinario porque no es parte del irreductible. Y como se lo iban dando por administraciones, cuando se hace el presupuesto, quedaba todavía esa cantidad por ejercer. Entonces ellos lo toman como su ejercicio. Yo creo que hoy lo que tiene que hacer el señor gobernador, el secretario de finanzas, es uno, ir por la ratificación del apoyo extraordinario por el boquete que hay del fone, porque no es un problema del gobierno actual, ni siquiera del que se fue. Y yo creo que hay que ir cerrando. Yo, por lo que sé, el gobernador está haciendo el esfuerzo para que ese boquete de dos mil ochocientos millones reciba un apoyo para el siguiente año de cerca de dos mil millones. Irreductible. Bien, ahorita sería extraordinario para luego convertirlo al irreductible, ¿verdad? Que eso es lo que hay que hacer. Te pongo el caso de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La Universidad Autónoma de Zacatecas este año recibió por el gobierno federal cerca de mil seiscientos cuarenta y tantos millones. Y no viene ahí el recurso que hemos gestionado al final del año, año con año, el recurso extraordinario de cerca de quinientos millones. En los últimos tres años se ha logrado jalar para noviembre y diciembre mil trescientos millones. Ahorita ya el gobernador está encabezando la negociación para la universidad por el orden de los quinientos millones de pesos. Entonces, el piso ahorita de todos los recursos federales para Zacatecas, repito, son cuarenta y ocho mil cuatrocientos. Pero desde el primero de enero del dos mil veintidós hay que ir por quinientos millones para las carreteras, para las dos carreteras. Hay que ir por lo menos por dos mil millones para el asunto del buquete que traemos con la nómina magisterial. Hay que ir para lograr que los quinientos veintiséis millones que le faltan a la UAS puedan pasar ya al irreductible. Porque ya de dos mil veintidós dos mil veintidós, de acuerdo a la nueva ley de educación superior, se van a comenzar a etiquetar recursos en el fondo de obligatoriedad y de gratuidad. Ahora, para el fondo de gratuidad, se etiquetaron setecientos cincuenta y tres millones. Entonces, yo digo que hay que ir a pelear allí, a la oficina de Conchairo, pues que de esos setecientos cincuenta y tres, pues a ver si ya nos pueden ayudar por lo menos con cincuenta millones para ir cerrando la brecha. Ayer, en la tribuna de la Cámara de Diputados Federal, Miguel Torres le dijo al secretario de Hacienda, oigan, los zacatecanos no somos culpables de lo que están haciendo nuestros políticos. Se refería a que Ricardo Monreal ya se autodestapó y ya anda en campaña. El presidente quiere, o por lo menos ha mostrado preferencia por Claudia Sheinbaum. ¿Esta competencia entre Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum no afectará esa negociación que necesitamos hacer para traer quinientos millones para carreteras, quinientos millones para, o mil y tantos para la nómina magistral? Yo digo que no, porque el presidente está muy claro que una cosa es Ricardo, que tiene todo su derecho legítimo, eso nadie se lo puede quitar de querer aspirar a ser candidato a la presidencia, y David como gobernador. Yo creo que está muy claro, que el presidente está muy claro, pues que el derecho de Ricardo es un derecho legítimo, que lo está haciendo dentro de Morena, y está claro que David llegó a la candidatura a la gobernatura con el aval de Andrés Manuel. Y yo no tengo duda que el presidente no va a revolver las cosas. Yo creo que él le tiene un gran aprecio a David. Yo he visto la postura del mismo Luciano Concheiro totalmente a favor de David, muy echado para adelante. Entonces yo creo que allí son dos cosas diferentes que yo no creo que... O sea, no mezcla magnesia con gimnasia, el presidente. No, yo digo que no. Y yo creo que lo que hay que hacer desde el primero de enero es ir a buscar los recursos que no quedaron etiquetados, porque luego lo vemos como una fatalidad. No, pues ya salió el presupuesto, no viene carreteras, no viene... Yo tengo desde el 2020 peleándome por el tres por uno, porque yo estoy convencido que reactiva la vida económica de los municipios. Yo incluso ahorita me volví a subir, como me subí hace un año, ¿sí? Y ya ahorita, mientras son peras o manzanas, pues yo vi en algunas comunidades de Río Grande y Juan Aldama. Ya traigo pláticas con los migrantes. Vamos, en Río... en Juan Aldama vamos a hacer una calle, la vamos a pavimentar. Y hay un club que dice, pues yo le pongo tanto. Yo les dije, pues yo pongo tanto. Vamos con el gobernador para que le ponga otro tanto. Pero es necesario ir a la federación y negociar, pero sería mejor si fuera el gobernador arropado por los diputados federales, por los senadores, pero no hay unidad en los parlamentarios de Zacatecas. Cada quien anda por su lado, porque también el gobernador no los ha juntado. Yo creo que en el momento en que el gobernador convoque, yo estoy seguro que todos los parlamentarios, todos, van ahí. Te lo comento porque efectivamente al principio, cuando se comenzó a dar la motivación para... Pues si no ha convocado a los presidentes municipales... Pero yo te lo digo, en el momento en que el gobernador convoque a los parlamentarios, los compañeros del PAN, del PRDE, del PRI, todos vamos a ir. Porque por encima de nuestras diferencias, por nuestros institutos políticos, todo el mundo vamos a ir por Zacatecas, yo no tengo duda. O sea, con el asunto del 3x1, se subió Amalia, me subí yo, se subió Miguel Varela, se subió Noemi, todos. Porque todos estamos convencidos que eso para Zacatecas es fundamental. Yo ahí sí te lo digo. Creo que esos temas nos unen a todos. Yo no tengo duda. A pesar de que tengamos diferencias, que es lo más normal. Yo creo que Zacatecas nos une. Y yo creo que hay que esperar a la convocatoria del gobernador para poder ir todos y efectivamente seguir echándole bola al de Hacienda. No hay de otra. No hay de otra. Yo estoy esperando ahora que comparezca, pues para decirle en su cara, bueno, pues ¿de qué se trata? Nos quitaste ese 3x1, nos quitaste ese fondo minero, no nos federalizas la nómina, nos traes desde hace 30 años bocabajeos con la universidad. Bueno, pues nada más dinos si hay problema con Zacatecas o si el método para distribuir el recurso es por orden alfabético. Si me lo garantizas, pues mañana mismo voy a hablar a Zacatecas, le quitamos la Z, la mandamos al final y nos llamamos Zacatecas. Zacatecas. Y entonces le vamos a ganar Aguascalientes. Es irónico, pero se lo tengo que preguntar. Oye, pues ¿qué traes con los Zacatecanos? Bueno, pues ya es el colmo de los colmos. Te lo digo, entonces yo estoy esperando que vaya y además lo voy a hacer público. Yo me he subido todo cada año con año. Hoy escuché versiones que decían, es que FEMAT se subió y luego no se lo aprobaron, pero me subí el año pasado y el antepasado. Ahí están los videos. Yo no me espero a que el presupuesto me apruebe en lo que yo quiero. Yo entiendo que el presupuesto aprueba lo que se puede. Hay todo un compromiso político cuando Andrés Manuel fue candidato. El compromiso político del candidato se convirtió en un plan nacional de desarrollo y ahora el plan nacional de desarrollo pues es el eje para el asunto del presupuesto, ¿verdad? Pero yo tengo que seguir picando piedra allí. Pues esa es mi función. ¿La universidad cómo queda? ¿No está entre las universidades que se han derechizado? No. Bueno, yo ahí respeto mucho. ¿El presidente tiene animadversión por las universidades? Por el problema de la estafa maestra. Yo creo que ahí le ha faltado que alguien le comente al señor presidente que muchas de las universidades... Sí, es cierto. La estafa maestra involucró... Sí, yo creo que eso le generó un sentido de animadversión, pero yo creo que es importante que allí al señor presidente le comenten la verdad y le comenten que, primero, no fue un asunto de toda la comunidad. Por ejemplo, aquí en Zacatecas realmente la comunidad entera ni siquiera se enteró. No es cierto. Se hizo en una unidad académica y por algunos compañeros, pero como la universidad no es ministerio público, lo que yo lo dije en tribuna, le dije en tribuna, se lo dije el día que fue el secretario de Hacienda hace dos años, le dije, dejen de usar a las universidades como cajas chinas. Si tienen ustedes elementos sobre la estafa maestra, procedan, procedan a través de las instancias que tiene este país y a través de la fiscalía vayan y encierran a quien tengan que encerrar. Porque Rosario Robles está en la cárcel, pero no por la estafa maestra. Por eso, pero en el asunto de la estafa maestra yo lo que le pedí al gobierno federal es dejen de usar a las universidades como cajas chinas y procedan y encarcelan a quien tengan que encarcelar, pero no metan en un saco a todas las universidades y no metan en un saco a todas las comunidades de las universidades. Y yo sigo insistiendo. Yo siento que efectivamente allí hay un asunto que la estafa maestra ha dañado, pero yo sigo sosteniendo que las universidades públicas en este país son uno de los pocos espacios que generan movilidad social. Muchos de nosotros, gracias a la universidad, rompimos con una tradición de pobreza que veníamos de una familia pobre y si no es por la universidad jamás hubiéramos terminado una licenciatura, jamás hubiéramos tenido el empleo que hoy tenemos. O sea, la universidad sigue siendo factor de movilidad social y yo digo que hay que seguir machacando, hay que seguir machacando, hay que seguir impulsando para que efectivamente se entienda que el asunto que se dice de la derechización no es un asunto de las universidades. El modelo neoliberal no ha respetado fronteras. Es un pensamiento que fomenta el egoísmo, la individualidad, los asuntos materiales, hacia un lado la fraternidad, la cooperación, la solidaridad. Pero ese es un paradigma de vida que hoy gobierna el planeta. No por algo el presidente fue a las mismas Naciones Unidas a pedir un nuevo esquema de fraternidad con bienestar, haciéndole una petición a los hombres más ricos del planeta para que aportaran el 4% de su riqueza a las empresas más ricas del planeta con el fin de juntar un billón de dólares para que 750 millones de habitantes del planeta que dimen con menos de 2 dólares pudieran tener un apoyo. Esa propuesta está medio jalada de los, bueno, él no es por eso, pero tiene todo el derecho de hacer, eso nadie se lo puede quitar. Y tener el valor de ir al abono y plantearlo, a muchos se les puede hacer descabellado, pero mucha gente dice... Sí, pero también lo planteó en un lugar equivocado, porque si iba a la comisión de seguridad, le dijeron, espérense a que hubiera venido al pleno. ¿Cuánto necesita la universidad para regularizarse? La universidad necesita 526 millones de pesos, eso es lo que necesita para terminar el año. Extraordinario. Es lo que necesita para terminar, cerrar, y ojo, ojo con esto, la gente a veces no lo sabe y creo que ahí los universitarios ha faltado que comuniquemos. Te voy a dar datos precisos de acuerdo al convenio de subsidio. Si tú agarras el convenio de subsidio de la universidad de 1995 y agarras el del año 2021, no vas a querer lo que vas a encontrar. El subsidio que se le da a la universidad es el subsidio que soporta el número de plazas. En 1995, la universidad recibía cerca de 500 millones de pesos para respaldar el pago de 776 tiempos completos, 270 medios tiempos y 14,404 horas. Y con ese personal autorizado, en 1,051 plazas de trabajadores administrativos, con ese personal atendía a 14,700 alumnos en 33 programas en tres municipios. Te vienes al 2021. 26 años después. 26 años después. Y ahora la universidad no atiende a 14,700, atiende a cerca de 40,000. 40,000. Ha crecido en un 160% la matrícula que atiende. Ahora no está en tres municipios, ahora está en 18 municipios. Ahora no tiene 33 programas, tiene 103 programas. Ha crecido en un 208% en su oferta educativa. Y te vas al número de plazas y te vas a encontrar 776 plazas de tiempo completo, 270 de medio tiempo, 14,404 horas. Y solamente nos han dado en 26 años 231 plazas de tiempo completo por la vía del PROMED. Es decir, en medio tiempo y en hora clase, en 26 años, a pesar de que crecimos la matrícula, la oferta y la presencia, no nos han dado una plaza más. El problema de la universidad, el desfinanciamiento de la universidad es porque el gobierno federal y su par, el gobierno del estado, no le han dado un incremento de recursos en el número de plazas para poder atender la matrícula que creció, la oferta que creció y la expansión que tuvo. Y entonces la universidad, ahora sí como la canción, ¿verdad? Pues ahí te dejo esos tres pesos para que pagues el agua a la luz. Entonces, si tú a la mujer le dabas hace 20 años tres pesos y ahora le quieres dar tres pesos, te va a decir, oye, pero hace 20 años éramos tú y yo cuando nos casamos, ahora eres tú y yo y ocho hijos más. O sea, es lo mismo en la universidad y esa cosa no se sabe. Y entonces la gente dice, es que la universidad es un barril sin fondo. No, discúlpenme. La universidad es la máxima casa de estudios. No hay zacatecano que no tengamos una deuda con la universidad. Es la universidad que tiene la mayor presencia, que tiene el mayor número de doctores, de miembros en el ESDI, de cuerpos académicos colegiados. Es la universidad que tiene el mayor número de programas acreditados. Es nuestra máxima casa de estudios. Pero el gobierno federal y el gobierno del estado no han ido al parejo con la universidad en el incremento de sus obligaciones y la han dejado sola. Y yo lo que he reclamado, porque lo he reclamado y hay videos, le he dicho al secretario de Hacienda, esto que les acabo de narrar, se lo dije al secretario de Hacienda, al que se fue. Dije, explícame, explícame. Pues no me pueden explicar. Y lo único que dicen ellos, bueno, es que quien aprueba el presupuesto es la Cámara de Diputados. Sí, pero quien manda la propuesta son ustedes. Entonces yo lo que te digo es, con 526 millones que le dieran a la universidad, al irreductible, y que eso viniera ya etiquetado para más plazas de tiempo completo de profesores, más de medio tiempo y más horas clase y más plazas para trabajadores por los nuevos espacios que se han abierto, la universidad cerraría su proceso sin ningún problema. Pero no es cierto que sea por malos manejos. A mí me dijo un día, en el 2005, cuando fui a ver a González de Aragón, que era el auditor de la Auditoría Superior de la Federación, yo lo fui a ver y le dije, quiero que me anotes para ser auditorado. Me dijo, ¿cómo? Pues si en cuanto las universidades salen sorteadas, no lo gritan que la autonomía, que los vamos a violar. No, le dije, yo te vengo a pedir que me audites. No me podía creer, González de Aragón, que yo le fuera a pedir cuando fui rector que me auditara al gobierno federal. Le habló al de Auditorías Especiales a César y le dijo, César, no es posible que este rector venga a pedir. Pues, ¿qué traes? Dijo, a lo mejor es hasta broma. Tráeme el acuerdo del consejo. Le llevé el acuerdo del consejo. Nos auditaron. Y en el 2006, en septiembre, me mandó a hablar con la auditoría terminada y me dijo, hasta me dijo una metáfora, una mala palabra. Dijo, eres un cabrón bien hecho. Dije, ¿por qué? Dijo, porque ya sabías el resultado. Pues, claro que ya sabía el resultado. Traía el examen. Dije, oye, pues si los contratos me valen 100 pesos y tengo 77 pesos y me faltan 33, pues, ¿de dónde quieres que me robe? Pues, si me faltan 33, más bien pregúntame cómo le he hecho para pagar. Dijo, ¿tú sabías? Pues, claro que sabía, porque conocí a mi universidad, por eso te pedí que me auditaras. ¿Sabes cuál fue la observación número uno de la Auditoría Superior en el 2006? La observación número uno de la Auditoría Superior de la Federación fue... Empobrecimiento. Fue los problemas de la Universidad Autónoma de Zacatecas se los genera la Secretaría de Educación y la Secretaría de Hacienda. Recomendación. Le tienen que entregar el subsidio suficiente y necesario. Eso fue en septiembre. En diciembre llegó Felipe Calderón, llegó... El problema es que seguimos igual, seguimos batallando y seguimos con los mismos problemas. Porque el gobierno federal, que aporta cerca del 80% del subsidio total del gobierno del estado, el 20%, no han querido reconocer que el problema de la universidad es que no han querido autorizar las plazas correspondientes desde hace 26 años. Así de sencillo. Con que nos autoricen las plazas que nos faltan, de acuerdo a la responsabilidad social que hoy tenemos, quizás se acabó el problema. Diputado, le agradezco mucho su tiempo. Y tenemos que hacer un frente único por la UAS. Por la UAS y por Zacatecas. Yo creo que hoy, tanto las instituciones de educación superior, todas, y el estado, merecen que todos los que tenemos una responsabilidad social, hagamos un solo frente encabezado por nuestro gobernador. Muchas gracias. Gracias.